Nos contabas que muchas veces han ingresado armados y otras no tanto, ¿directamente entran? No, lo único que entran son violentos, o son violentos verbalmente o físicamente, anoche por desgracia... Sí, anoche por desgracia fue físicamente, agredieron al chico, está, por lo último que sabemos, está en el hospital, como le robaron el celular no tenemos forma de comunicarnos con él, y bueno, son 8 robos en lo que va de 30 días en verdad, en los dos kioscos, fueron 4 en este y 4 en otro que tenemos a una cuadra, no sabemos qué hacer ya, estamos sin policía. ¿En alguna de estas 8 oportunidades, de estos 8 asaltos, llegaron a percatarse si se repetían los protagonistas de los hechos? ¿Es decir, en alguna oportunidad volvieron? Sí, sí, han vuelto, en ambos kioscos han vuelto dos veces, pero no de este mes, sino de meses anteriores, han vuelto ladrones viejos, por así decirlo. Pero es insólito que en 30 días han tenido 8, hechos de este tipo, ¿no? Sí, sí, es que no hay policía, literalmente no hay policía, porque termina una jurisdicción y empieza otra, y como es el límite de las dos, ninguno de los dos llega hasta acá, y no hay policía, es más, ayer cuando vinieron a tomar la declaración no nos dieron pelota prácticamente. Gracias. 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 Gracias.